Pues llegan los Reyes Magos, y yo creo que han tenido que hacer algún recorrido. Ya les vamos a platicar a ustedes por dónde creemos que fueron a comprar algunos juguetes que son de otro tiempo, de otra época, cuando la imaginación era lo que necesitábamos echar a andar. Más allá que las cuestiones tecnológicas y las pilas y los controles remotos, y bueno, pues era la cuerda. Esos eran otros tiempos, pero los Reyes van a pasar por ahí, por supuesto que sí, y también van a ir por los Tianguis, y también van a darse una vuelta. ¿Y qué les parece si nos adelantamos y vemos qué es lo que ellos pudieran adquirir esta noche? Montarlo al camello, al caballo, al elefante, y llegar a cada una de las casas de nuestros niños. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.